¡Se alza para rematar! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! Yo diría que es definitivo. Es un golpe desmoralizador en esta fase del encuentro. ¡Gran córner y buen cabezazo! Un cabezazo sensacional. Ha golpeado la plata con la fuerza justa y para adentro. Arda Turán. Marca su segundo gol de la temporada.